Darle el nombre de Berisso al aeropuerto. Berisso no solo fue un pionero. No es la primera vez que habla de esto. Fue un valiente que hizo aviones uruguayos, que voló sobre ellos. Es decir, fue un tipo que le puso sangre e inteligencia al tema de la aviación y él mismo fabricaba los aviones que volaba. Es lo que le falta al Uruguay, ¿no? Aplicación, coraje, ciencia, todo eso junto. Creo que es un muy buen ejemplo que no debería perder el nombre del aeropuerto. Me la juego totalmente. Lo que pasa es que después te dicen que es el aeropuerto va a seguir llamándose Berisso y la terminal aérea, el edificio... Termina siendo confuso. Termina siendo confuso. Bueno, en fin. Yo voy por Berisso. Es un tema de larga data. Está bien, Leo. Me parece bien tu opinión. Y si quieren, para la próxima traigo más datos sobre Berisso. Me interesa. Es muy interesante y la verdad me parece que no es una historia muy conocida a nivel popular. Mucha gente desea preguntar. Aparte porque además comúnmente se le sigue llamando aeropuerto internacional de Carrasco. Nadie lo llama por el nombre que de verdad tiene la terminal aérea, ¿no? Y después se buscará, si es otra cosa, para ponerle el nombre de Jorge Valle. Y hacerle ese homenaje. Hacerle otro homenaje al expresidente. Bueno, vamos a seguir adelante con otros temas. Lo decíamos antes de la pausa. Polémica en rocha, Leo. Sí, hay una polémica en rocha porque el ex intendente, Alívar Pereira, presentó el viernes a la fiscalía una denuncia que involucra a tres policías a los que acusa de haber seguido a militantes que juntaban firmas contra la ley de urgente consideración. ¿Cuándo comprobaron que se estaba haciendo esto? ¿Qué alcance tuvo? Hubo un desmentido del ministro Luis Alberto Heber. De todo esto vamos a estar hablando con el ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Bienvenido, Pereira. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, bienvenido. Un saludo y un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo en Rocha? Debe haber un viento todavía más fuerte que el que tenemos acá. Hay un poco de viento y está lindo, está bien frío. Bien frío. Pereira, ¿qué fue lo que pasó? El ministerio desmintió que hubiera un seguimiento de las personas que estaban juntando firmas para la LUC. ¿Usted qué es lo que denuncia concretamente? Bien. En realidad la denuncia que nosotros presentamos adjunta pruebas irrefutables en cuanto a los procedimientos. Hay un hecho tremendamente preocupante, es que se realizaron sin conocimiento de fiscalía. Y un procedimiento de esa característica no se puede realizar. Seguimiento, registro fotográfico, la creación del evento en el sistema de gestión policial, el 17 de junio, ese evento solamente tienen acceso, o tenían, hasta el día que hicimos la denuncia, quienes estaban en el operativo. del mismo. ¿Pero los militantes eran seguidos y fotografiados? ¿Eso es lo que está diciendo? Eso es lo que registra el evento, exactamente. Y eran seguidos y fotografiados en tres vehículos. Nosotros proporcionamos las matrículas. Uno de esos vehículos tiene chapa oficial, pero no un vehículo, digamos, de la policía identificado. Los otros dos vehículos, con matrículas particulares, uno de Rocha y otro de Montevideo, lo que le llaman vehículos con chapas frías. O sea, la Intendencia de Rocha a la policía, le entrega diez chapas que son utilizadas para procedimientos fundamentalmente de investigación. Esos fueron los vehículos que se utilizaron. Por eso yo entiendo que las afirmaciones del señor ministro, que están relacionadas con preservar la integridad de quienes juntaban las firmas, o para evitar aglomeraciones, ese no es el procedimiento que la policía realiza normalmente para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo hace con sus camionetas, informándole a la gente que no se puede aglomerar, ¿verdad? Y en el caso, si es para preservar la integridad de quienes están recolectando las firmas, es una coordinación con la propia Comisión Pro Referendum. Por lo tanto, las denuncias son graves, porque acá hay, sin duda, seguimiento, un procedimiento, bueno, por eso nosotros entendimos que la denuncia había que hacerla como una denuncia penal en Fiscalía. Esto seguramente tenga otras consecuencias de poder profundizar en la búsqueda de efectivamente determinar, como usted decía al principio, de que fueron tres policías. No, en realidad, tres policías son los que nosotros en la denuncia incorporamos como quienes estuvieron en el seguimiento y en todo el procedimiento de investigación. Obviamente, un sargento, que era el que estaba a cargo, no determina ese tipo de investigación ni sube un evento. Acá tiene que haber, sin lugar a dudas, conocimiento del propio comando y lo que entendemos que hay que saber si no había conexiones con otras autoridades policiales, si esto no se hacía en otros lugares del país. Pereira, ¿y ustedes cómo llegan a esos tres policías que habrían participado efectivamente de ese seguimiento? ¿Cómo llegan a sus nombres o a sus identidades? Bien, en el caso de dos, yo los vi inclusive, el día lunes. Pero nosotros, obviamente que la información la recibimos en primera instancia, el 17 de junio, como una información anónima que en la semana posterior nosotros chequeamos y cruzamos la información e incorporando más elementos. Y ahí es donde surgen todas estas pruebas que nosotros incluimos. O sea, a usted le llega la información, según te he entendido, por lo que usted ha dicho también en otras declaraciones, lo convocan a entregarle la información en un lugar público. Sí, yo nunca estoy con nadie. A mí me dicen que retire de determinado lugar un sobre. Obviamente que en primer lugar fui con ciertos recados, no sabía ni lo que era, pero después, en ese sobre estaban estas denuncias y otras que están en conocimiento fiscalía también que también podrían implicar al comando en cuestiones preocupantes. Pero ahí, ¿de qué dice el jefe de policía de Rocha? ¿Pudo hablar con él? El señor jefe de policía hizo declaraciones el señor ministro me llamó el día el día viernes antes de nosotros concurrir a fiscalía dos llamadas dos conversaciones breves las tuvimos y en la segunda el ministro me manifestó que lo que yo estaba planteando la denuncia era correcto de que se había que eran policías de civiles que se trasladaban en esos vehículos y que se registraban fotografías esos tres conceptos el señor ministro me los reconoció en la llamada telefónica y me manifestó que era para preservar la seguridad pero era el ministro el ministro le llegó a decir si esa situación se estaba dando también en otros departamentos si se estaba procediendo de la misma manera no no me lo dijo directamente si me planteó que ese procedimiento una manera de justificación era de que este en una recolección de firmas creo que me dijo en Soriano a fines del año pasado la policía procedió a tomarle datos a quienes estaban en la recolección de firmas y ahí se generó un cortocircuito un planteo por parte de la integrante de la comisión pro referéndum y que la policía dejó de solicitarle datos pedir documentos que estaban en la recolección de firmas y como que bueno que se habría sustituido por este por este procedimiento luego que el ministro me manifiesta estas consideraciones que yo le estoy relatando a ustedes yo le planteé que quedaba más preocupado aún este sobre todo este porque está claro que el ministro no tenía no tenía el detalle de los procedimientos este y que bueno y que afirmar de que este este procedimiento de esta manera este era para preservar a los militantes no tiene sustento alguno y después el jefe de policía planteó que era para evitar aglomeraciones este siendo que la policía para preservar aglomeraciones este realiza el operativo que todos conocemos los vehículos policiales debidamente identificados con los policías en autoparlantes en los espacios públicos diciéndole a la gente que no se o sea usted entiende que no fueron casos puntuales Pereira no fueron casos puntuales en los que la policía estaba vigilando para ver si se producía una aglomeración para dispersarla sino que había un seguimiento constante había un seguimiento de esta actividad y usted dijo que vio que fue lo que vio usted concretamente vi uno de los tres vehículos que se incorporó digamos al tercer o cuarto día de que nosotros tenemos elementos de que comenzó la investigación que a partir de que se creó el evento ¿verdad? ahora yo le pregunto a usted ¿es necesario tener un vehículo con vidrios polarizados para que no se vean para preservar a quienes recogen las firmas o para que no haya aglomeraciones? yo entiendo que a usted le parece desproporcionado que se haga ese tipo de seguimiento en esas características con autos que no se pueden identificar con vidrios polarizados que se tomen fotos a quienes están juntando firmas contra la luca ahora ¿cuál es su hipótesis? ¿por qué entiende que la policía podría estar haciendo este tipo de seguimiento que no se condice con otros que ha hecho para justamente evitar aglomeraciones? no y no solo lo que usted dice de hacer seguimiento de esa manera si no no nos olvidemos lo que dije al principio con desconocimiento de Fiscalía Fiscalía nunca tuvo conocimiento que es la que en definitiva determina el procedimiento de investigación no es la policía por sí sola recuerden que en nuestro país hay una ley de inteligencia que expresamente prohíbe lo que tiene que ver con inteligencia organizaciones sociales y partidos políticos lo que dijo García hace pocos días que eso no existe en nuestro país ¿y por eso cuál es su hipótesis? ¿por qué cree que se está haciendo de esta manera? ¿qué es lo que tiene miedo concretamente? no lo sé sinceramente no lo sé si es para intimidar no, no lo sé es lo que por eso la denuncia por eso en una democracia por sobre todas las cosas y yo le agradezco esta pregunta por este concepto porque cuando suceden estos elementos enseguida en la sociedad particularmente en las redes sociales reaccionamos como barras bravas como la Amsterdam y la Columbus ¿no? y en estos casos tenemos que ver lo que está en el fondo de todo esto si efectivamente hay aparatos de inteligencia que están haciendo estos seguimientos cuidado porque hoy es a militantes sociales mañana es a periodistas mañana es a empresarios esto se había desterrado del sistema de inteligencia de nuestra policía este este es el foco de la cuestión no es en contra del gobierno ni a favor de nadie es entendiendo que encontramos luces amarillas muy fuertes en un sistema democrático que tenemos que cuidar estas cosas ¿y usted particularmente a qué atribuye que se esté generando esta situación? si es que después se confirma que efectivamente fue así que hubo un seguimiento específico es que no lo sé que sinceramente es lo que entiendo que ahora hay que apuntar la batería para que bueno alistar la denuncia la justicia tenga todos los elementos este la comisión nacional pro referéndum seguramente ampliará la denuncia a la institución nacional de derechos humanos este y seguramente en el parlamento van a ver este los próximos días convocar al ministro pereira ¿está por ahí? sí estoy acá ah está perfecto se cortó justo cuando estaba terminando de responder bien no quería consultarle pereira si esto si esta situación que se dio con la policía desactivó alguna movilización a partir de ese momento o no está participando menos gente ¿qué efecto tuvo sobre la militancia? no 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 porque aparte no eran movilizaciones son militantes que en parejas de dos recorrían recorren las calles de la ciudad donde no hay aglomeraciones se dividen las manzanas de a dos personas tapabocas todos con alcohol en gel en sus bolsillos todos no se ingresa a ningún domicilio este ese es el procedimiento inclusive que están recolectando firmas lo tienen claro ¿y esto pasó pereira ¿esto pasó con uno de esos grupos una de esas parejas o con varias? y bueno este el operativo es el seguimiento cuando generalmente en Rocha se hace bastante tiempo que todos los días de lunes a domingo los días de semana menos militantes cuatro seis ocho los fines de semana quince veinte treinta que se distribuye en zonas no andan todos juntos ¿verdad? son recorridas en las calles que se peinó toda la ciudad y esto es en la ciudad de Rocha el evento que nosotros incluimos en la denuncia ¿verdad? por eso entendemos que es importante aquí como ustedes decían se desprenden muchas interrogantes yo le preguntaba si esas fotos se tomaron a uno de esas parejas o a varias de esas parejas porque quizás podría haber eventualmente no tengo la menor idea como usted tampoco como estamos diciendo pero un problema con una persona y no con toda la organización digamos no no era con todos los que estaban en la colección de firma no no pero ya tengo entendido que fiscalía ayer derivó el tema a la fiscalía de Rocha que por otro lado el ministro del interior dispuso una investigación administrativa interna para ver bien qué era lo que estaba ocurriendo en sus conversaciones tanto con fiscalía como con el ministro Heber ¿entendió que ellos le generaba el mismo nivel de preocupación que le generaba a usted? El fiscal de corte quedó tremendamente preocupado por los aspectos que yo hacía referencia y el ministro de cual yo le agradecí el contacto y la preocupación de las respuestas fueron esas y me manifestó en la segunda llamada antes de subir a fiscalía que él retiraba todo que él preparaba todo yo le dije bueno mire esa es su decisión yo no puedo opinar en ese sentido y ahí es donde le manifesté que quedaba más preocupado pero sí obviamente que el ministro se interesó y es importante reconocer lo que nos llamó en dos oportunidades y que quedó a las órdenes ¿sabe qué pasó con las fotos que sacaron los policías? ¿dónde están? ¿en poder de quién? las fotos fueron registradas en celulares porque el señor ministro me reconoció que los policías hacían el recorrido con las cámaras las que tienen en el techo pero no fueron utilizados esas cámaras utilizaron celulares de los propios policías o sea que si las tienen las tienen ellos sí y no sabemos dónde fueron derivadas esas fotografías eso se tiene que desprender de la investigación ¿verdad? que haga fiscalía pero ella antes de terminar quiero cambiarle de tema si me permite en las últimas horas se generó una polémica allí en Rocha también quiero preguntarle su opinión con la directora del adulto mayor y discapacidad Susana Núñez de la de la intendencia de Rocha que bueno publicó unas polémicas apreciaciones en su cuenta de Facebook defendiendo a José Nino Gavazo y ahora se acaba de confirmar que presentó su renuncia que fue aceptada por el intendente Alejo Umpierrez ¿está enterado de esto? ¿qué opinión le merece? Sí, por supuesto ayer reunida la mesa política Frente Amplio con la bancada de Iguiles la bancada resolvió hoy en la sesión de la junta departamental solicitar la remoción de la directora eso iba a pasar esta noche hubo una señal clara de la renuncia de la directora más allá de que los reflejos fueron lentos yo entiendo que el mismo día el propio intendente que en sus redes sociales manifestó pidió su opinión con respecto a lo que significó este represor este torturador este dictador y después defendió también en redes sociales justificando lo que su directora escribía este ¿el intendente dice usted? el intendente ahí le comprendían un poco las generales de la alusión que hizo que hizo Alejón Pierres porque cuando a él le preguntaron qué pasaba con esa con esa jerarca él respondió a otra persona a través de Twitter lo mismo que a los que festejan y reivindican un acto criminal como la toma de Pando nunca se repitieron de secuestros robos asesinatos desde desde la guerrilla aluviendo evidentemente al MLN un sector del cual usted es adherente reaccionó como un barra brava y no como un gobernante que es lo que no nos puede pasar aparte la mantuvo en el cargo hasta que la bancada de Frente Amplio y el partido de Colorado el único que tiene el partido de Colorado públicamente le exigieron la renuncia porque aparte en las manifestaciones de la directora hace referencia en primer lugar a dudar si esos hechos existieron y segundo a cuestionar a la justicia fuertemente a la decisión judicial a la sentencia judicial y estaba hablando crímenes de lesa humanidad en ese corto mensaje que hizo en sus redes la directora la directora Susana Núñez integrante de Gabildo Abierto que bueno que hasta hoy se desempeñaba en ese cargo de directora del adulto mayor voy a poder leer rápidamente lo que ponía porque estamos mencionándolo y no todo el mundo lo debe saber todo tan raro procesado puso en calidad de presuntos autores penalmente responsables de un delito continuado de privación de libertad definición de presunto que se supone o se sospecha aunque no está demostrado puso la ex directora presunto asesino no se demostró y seguirán muriendo por suposiciones ponen tres signos de interrogación sin pruebas pero hay que condenarlos porque nos ayudaron a vivir libres de dictaduras comunistas ya falleció descanse en paz esto fue lo que puso Susana Núñez en su cuenta de Facebook y después también ante las críticas dijo que en realidad este tipo de apreciaciones tenían que ver con cuestionamientos hacia la prensa además por pruebas que ella nunca había visto y demás Ahí estamos viendo Exactamente Eso fue el mismo día del crecimiento de Gabas Pereira recién decía que un pie resactuó como un barra brava ¿lo sorprendió? ¿o es una forma de actuar que usted entiende que es habitual en él? Y mire yo que sé en este mundo están pasando cosas tan raras el gobernante saca al ministro por Twitter generamos debates parlamentarios por Twitter generamos decisiones de gabinete por Twitter por Facebook yo creo que hay que prestigiar la política y en este caso que son temas muy complejos delicados que está el concepto de democracia en el centro sí creo que un intendente contestarle un edil porque ahí le estaba contestando un edil a departamental y después se tiene que decir efectivamente porque antes había redactado un Twitter repito donde cuestionaba fuertemente la figura de Gabas sí, sí con dureza claro entonces en las redes sociales un gobernante se tiene que posicionar para quedar bien con con Tirio y Troyano yo qué sé entiendo que no es serio y es más de barra brava que de gobernante un gobernante tiene que tener acciones que trate de de unir a los ciudadanos de construir de dar señales claras firmes claras contundentes pero más allá de que Pompierrez como usted decía puso un primero un un mensaje en las redes sociales muy crítico de Gabas eso fue lo primero que hizo luego estalló esta polémica y cuando la gente en las redes le empezó a exigir la renuncia o que él destituyera a esta directora él puso esa respuesta que leyó Nico que yo no sé si es un apoyo a ella es como diciendo bueno ustedes tampoco admiten nada les está diciendo más bien es eso me parece y le tira el tema de la toma de Pando y ya que estamos le pregunto qué piensa usted de la reivindicación de la toma de Pando a ver en realidad estaba hablando de los conceptos que la directora dice en el sentido de cuestionar la justicia eso es lo que dice y los responsables de la toma de Pando respondieron a la justicia bueno no estamos de acuerdo o no si pero le habla de la reivindicación que es distinto es decir una cosa lo que si lo escucho no no eso digamos que lo que está en juego no es este los que participaron de la toma de Pando sino los que hoy la reivindican y ahí apunta a su sector político a ver todos sabemos cómo se puede en los debates políticos distorsionar determinadas fechas determinadas definiciones podemos tener otro debate la reivindicación del 8 de octubre no está reivindicando festejar la muerte de nadie sino reivindicar determinadas definiciones que se persiguieron o que se plantearon en pos de una determinada sociedad este a ver ese tweet claramente lo que trata de desmerecer es el cuestionamiento fuerte de la justicia y avalar crímenes de la deshumanidad con una justificación de decir bueno como estos hicieron eso ustedes siguen reivindicando esto yo sigo por acá este hoy y bueno y la renuncia que no sé si fue renuncia o pedido de renuncia pero al fin y al cabo lo que se informa es que la renuncia la solicita la directora creo que este nadie puede decirle a nadie a nadie lo que tiene que hacer yo creo que yo respaldo las afirmaciones que hizo el señor alcalde de Las Cano que es perteneciente dijo que él como gobernante jamás tendría en su equipo de gobierno agentes de este tipo y que ameritaba la destitución inmediata directora que era de cabildo abierto ¿no? sí 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 la directora este tengo entendido que estaba ahí de acuerdo a lo que el intendente me había manifestado porque a partir de una solución una solicitud del senador Manini que tiene varios directores este en la intendencia a solicitud expresa del senador Manini eso me lo manifestó el propio intendente Aníbal Pereira ex intendente de Rocha gracias por esta entrevista esperemos que el tema este de la persecución o la o la investigación policial la gente que juntaba firmas quede definitivamente aclarado en las próximas horas muchas gracias por la entrevista no muchísimas gracias a ustedes que pase bien Pereira gracias igualmente chau bueno pasemos a ya que va a hablar